¿Cómo estáis? Yo soy Artan ¿Cómo que está muy mal? Necesita tu ayuda, tío Está en la cama tumbada y dice que no puede más Me ha dicho que vengas urgente, por favor, Artan Vale, no entiendo lo que pasa, pero tiene que ser muy, muy, muy grave, vamos para allá A ver, qué es lo que pasa, a ver, a ver, a ver Tranquila, tranquila ¿Qué es lo que te pasa? Ari, ¿estás bien? ¿Qué es lo que te duele, Ari? Ari, ¿qué es lo que te duele? Ari, ¿qué es lo que te duele? Ari, escúchame, ¿qué es lo que te duele? Ten cuidado, ten cuidado, tío, ten cuidado, que está dedicada Ari, ¿qué es lo que te duele? ¿Qué es lo que te duele, Ari? Ayúdale, por favor Le duele justo aquí donde la clavícula, tío Vale, duele el pecho, claro Vale, chicos, ¿quién es un segundo? Fuera, 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 fuera Un segundo, por favor, fuera Ari, ¿qué es lo que te duele? ¿Qué es lo que te duele? Vale, vale, calma, calma, vale, respira Uno, dos, tres, vale, calma, 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 calma Esa es la parte donde Esa es la parte donde la tenían que operar Ari, escúchame, calma, calma, respira Ponte normal, ponte normal, Ari, ponte normal, ponte normal No sé si lo sabíais, pero básicamente Este más o menos un mes dijimos que iban a operar a Ari Pero de aquí a otro mes Tienen que pasar dos meses Pero es que está fatal Vale, Ari, escúchame, cálmate, ¿vale? Cálmate, ahora, ahora Ahora te traigo agua, ¿vale? No Ahora te traigo agua, ¿vale? Ya está, ¿vale? Esto es muy, 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 muy grave Máximos cuadrados hasta el final No, no quiero que le pase nada a Ari Vale, Abril, tranquila, tranquila Que no pasa nada Que de verdad, de verdad, Abril Que no pasa nada, en serio No, que sí, que encima le duele aquí en la parte izquierda Y está al lado del corazón Y no Que no, que el médico la curará El corazón, a lo mejor no es del corazón Es otra cosa Pero es algo muy tocho Pero que no había visto nunca ¡Pero, Nacar, tío, no ayuda! Que sí, que sí Pero tranquila Que la llevaremos al médico Y el médico vendrá aquí a casa y... No, no le va a hacer nada, Nacar No le va a hacer nada No ves que es un problema muy grave No, hombre, que no, que todo saldrá bien Todo va a salir bien Hay que pensar positivo No nos vamos a preocupar tanto Porque si no, no te preocupes tanto, Abril Que se va a poner bien, de verdad No, Nacar, no, no se va a poner bien ¿No ves que está casi al lado del corazón Y se puede morir? Que no, que a lo mejor es otra cosa Es un hueso, un músculo Y no es el corazón Y ya está No, sí, que está súper al lado Nacar No sabe, a mí también me ha doblado a veces aquí Y ha sido muscular No pasa nada A lo mejor ha hecho un esfuerzo, un mal gesto o algo No, Nacar, no Vale, tranquila, Abril Pero vamos a intentar aparentar que estamos bien al menos Para que Ari no se preocupe más Porque si la preocupamos más Va a estar peor Porque si se va a poner peor Hay que aparentar un poco de normalidad Es verdad que esto es un tocho No sé ni cómo reaccionar Ni qué decirle, Abril Porque literalmente No sé qué va a pasar Yo no soy médico Pero creo que puede ser algún problema muy grave Así que Que bueno, Abril Vale, tranquila, ¿vale? Vamos a aparentar normalidad Y ya está Son cosas que pueden pasar Es la vida Y no hay más Hay que estar tranquilos Y ya está, ¿vale? No, no puedo estar tranquila Aparte que es una niña muy pequeña Y no Ya sé que sois niñas muy pequeñas Y que es más complicado Pero bueno Son cosas que pueden pasar Ahora vamos a confiar En que Arta tranquilice a Ari Y en ver Una solución Buscar algo No sé Vale, Abril, tranquila Tranquila Está mejor Está mejor La tranquiliza, tío Escúchame Os explico rápidamente la situación Le duele justamente aquí Hace un mes Que nos entramos De que básicamente La iban a operar Pero en agosto No ahora Y ahora por la calle Le duele la misma zona Justamente aquí arriba Habrá que llevarla al médico, tío A lo mejor se le ha complicado la cosa Pero no le van a decir nada No sé Pero es algo muy chungo, eh Y encima está al lado del corazón Sí, pero no te preocupes, Abril Eso es lo de menos Eso es lo de menos A lo mejor es una cosa Es otra cosa, ¿sabes? Porque hasta aquí hay muchas cosas Escucharme, ¿vale? Vosotros ahora Entrar a apoyar a Ari Y yo voy a llamar a la ambulancia, ¿vale? Que tengo que hacer una pequeña llamada Al doctor Para que venga Y que se la lleve, ¿sabes? Porque tampoco queremos que pase nada Pero aquí está tranquila, Abril Que no va a pasar absolutamente nada con Ari Que simplemente le duele al lado del pecho Y ya está, ¿vale? Hay que llamar a su doctor Y ya está, ¿vale? Voy a llamar a la ambulancia Y a vosotros entrar Porque esto es muy, 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 muy serio Porque la iban a operar Y ahora le he estado en la misma zona Un mes antes Y esto no me hace nada de gracia Vale, Abril, tranquila Vamos a tranquilizar a Ari Lo importante es tranquilizarla, ¿vale? A mí me duele muy bien ¿Ari? 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 ¿Cómo estás? Me duele mejor ¿Te duele mucho? Bueno, tranquila, mira A mí me operaron de apendicitis Y también me dolía mucho Pero luego, pues no pasó nada Me recuperé Mira, ahora estoy sano Como un roble Tengo que ayudarme Me duele mucho Vale, tranquila Mira, ahora Ari Ahora te ha ido a llamar a la ambulancia Vendrá el doctor Te visitará Te hará unas pruebas Y ya está Y te dirá lo que tienes A lo mejor es una tontería Aunque no creo Pero, de verdad No te preocupes Yo me voy a ir, ¿vale? Oye, Nacar Pero me van a pinchar con una aguja Voy a ir más rápidamente al hospital Donde se supone que la iban a operar A ver si me respondan A ver si no me respondan A ver qué es lo que me dirán Tío, me cago en la leche Sí, sí Hola Hola, buenas Eh, mira Te cuento Básicamente Mi hija está aquí En la cama retorciando ese dolor Porque le duele la parte superior Bueno, justo debajo de la clavícula Un poco más arriba del corazón ¿Vale? Porque nosotros teníamos una cita Para que lo operaran De aquí a más o menos un mes Pero es que, claro Está en la cama retorciando ese dolor Que es que no puede No puede Sí Se llama Y teníamos la operación El día, creo Que si no me equivoco El día Agosto Sí, 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 sí Sí, sí Tiene 11 años Sí Pues puede ser que sí Pero no pasa nada ¿Qué prefieres, Ari? Que te duela Que te duela O que tengas un momento Un pinchacito Que tampoco duele tanto De verdad No se nota casi, Ari Caña, Nacar, tío Vete que no ayudas Yo sé que a mucha gente Le dan miedo las agujas Pero de verdad Que solo lo hacen para curaros Para poneros cosas buenas En plan Cállate, Nacar Vale Y te vas ya Vale, Ari, tranquila No te preocupes Con eso se te pasará el dolor, ¿vale? Tanto, Lila No te van a pinchar, Nacar Que es tonto Y soy montada Para no llase la cabeza Tranquila Me van a pinchar Tranquila No, no Tranquila, te duerme Te duerme un poco No sé No, me duele mucho Es que me van a pinchar Tranquila 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 No No sé si podéis mandar A una ambulancia O algo Sí Vale, vale, vale Pues te lo agradezco, ¿vale? Sí, genial Pues lo esperamos Un cuarto de hora Vale Gracias Que vaya bien Hasta luego Maximusquad Acabo de conseguir una ambulancia Es que va a venir una maldita ambulancia Para llevarse a Ari Y después ¿Qué es lo que le van a decir en el hospital? Es que no tengo ni idea, Maximusquad Quedaros hasta el final del vídeo Para enteraros absolutamente de todo Vamos a intentar grabar Todo, 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 todo Y sobre todo Vamos a ver ¿Qué es lo que le pasa a Ari? Porque estoy súper preocupado Y los demás también Eh, sí Vale ¿Estáis a la vuelta a la esquina? Vale Gracias Pues ya la bajamos, ¿vale? Gracias Que vaya bien Hasta luego Vale, Maximusquad Eh, dicen que la ambulancia Está justamente por ahí Así que vamos a ir rápidamente a por Ari A ver cómo está Porque ¿Qué está llamando? Pero escúfame ¿Qué le pasa? Ayúdame ya A bajar a Ari Porque está la ambulancia A la vuelta a la esquina ¿Qué le está pasando? Pero Básicamente le duele el pecho Y seguramente la tenga que operar Armarito ¿Cómo? ¿Cómo que la tiene que operar? Pues como lo escuchas La tienen que operar Ari, Ari, Abril Abril Eh, ya está aquí la ambulancia ¿Vale, Ari? Ya está aquí la ambulancia ¿Por qué está la ambulancia? Ya, pero entonces Guille, escúchame La tienes que coger tú ¿La llevo yo? Sí, la tienes que Pero mejor le hago más daño Seguro que no puede moverte Ari, no puedes andar, ¿no? Vale, no puede andar Cógela, cógela, cógela Guille, cógela Sí, voy, voy, voy Vale, ven ¡No he tocado, no he hecho nada! Que la cojas Que le va a hacer daño Vale, vale, una Va, va Es que te aguantas, ¿vale? Quiero coja aquí Una, dos Y tres Quita, quita, quita Eh, eh Pasa, pasa, pasa Pasa, pasa, pasa Ya voy, ya voy Bueno, abril, escúchame Escúchame, quédate aquí ¿Vale? Vamos a bajar ¿Por qué? No, yo quiero ir Tú hazme caso Vamos a bajar a la ambulancia Vamos a cortar Vamos a hacer una broma o algo Así que vamos a dejarla ahí Y vamos a ver qué es lo que nos dicen Corta, corta, corta Bueno, pues chicos, acabo de ir la ambulancia, se acaban de llevar a Ari La han metido en una camilla Ha sido un poco duro, pero bueno Ahora tenemos que ir a por ella, ¿no? Pues va, es que no sé qué estamos esperando Es que la vamos a perder de vista Vale, creo que se la están llevando al hospital bueno Así que voy a llamar ahora mismo a Natalia Para que venga ya, 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 ya Y en 10 minutos que esté aquí Y nos vamos corriendo al hospital a ver qué es lo que pasa a Ari A ver si la operan al final, a ver si no la operan al final Y sobre todo vamos a buscarla por el hospital Porque es que no sabemos ni dónde está Ya, pero es que piensan que si la operan tenemos que irnos ya de ya Porque si no, no nos van a dejar entrar Yo sinceramente no creo que nos dejen entrar Pero bueno, hay que confiar en que no dejen entrar Si no, ¿qué hacemos aquí parados? Vale, pues esperamos a Natalia 10 minutos, nos cambiamos 5 minutos, yo no vamos sin ella, 5 Y nos vamos, máximos 4 Vale, acabamos de salir de casa justamente en el coche Y estamos yendo a donde la está llevando la ambulancia Estamos Guille, Franela y Natalia Estamos muy preocupados a ver qué es lo que le pasa a Ari Porque es que la situación pinta muy mal Joder, aparta, que tenemos prisa, ostras Tenía que pillar caravana ahora, joder, si no es ni hora de pillarla Me cago en la leche, Maximo Escuela, tenemos un serio problema Mirad, hay una cola de coche, es espectacular Me cago en la leche, aparta ¿Qué miras tú? Vale, pero al menos si van a ir a ambulancia le habrán hecho paso, ¿no? Estarán en un hospital ya, Ari, ¿no? No lo sé Ya estamos cerca Vale, en teoría, esto debe estar aquí Me hace dar una vuelta Muy bestia ¿Por dónde tengo que ir? Creo que es para qué, eh Que mira lo que me hace hacer Vamos a perdernos Vamos a ver Para entrar a la habitación, no se puede hacer nada Calma, calma, va ¿Por dónde estamos metiendo, Guille? Está todo cortado Mirad tú que no es este el hospital ¿Dónde estamos? Vale, ¿una ambulancia? Vale, vale, vale Vale, por eso que esté aquí cerca de esto, eh Vale, a ver dónde está Vale, ¿qué es eso el hospital, eh? ¿Es eso, Dani? 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 Confirmamos Vale, chicos, estamos en urgencias ahora mismo Exactamente para allá, eh Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Para abajo, para abajo, para abajo No entra el coche, voy a estamparlo, tío Tú métete, tío, da igual ahora el coche Ya lo ponemos después Sí, claro Tío, estoy súper nervioso, de verdad No sé qué me pasa Vale, chicos, vamos rápido, eh Vale Vale, chicos Vale, consultas, hospital infantil, hospital maternal, urgencias Vale, tenemos que ir justamente a urgencias a lo verde, eso Vamos, chicos, eh Vamos, 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 vamos Vale, obviamente en el hospital no voy a entrar con la cámara, sino que voy a grabar con el móvil Vale, chicos Salida, urgencias, información, salida, urgencias ¿A dónde vamos? Pues a urgencias Urgencias No, hospital Ah, no, a surtida Que no, a surtida Urgencias A exit, salida Esa urgencia ¿Qué urgencia? ¿Qué es de pediátricas esto? He tenido pequeños como tú No sé, vamos a ir a cero a urgencias pediátricas Y vamos a preguntar ¿Qué es esto? A ver, pediatría ¿Qué? Pediatría, consultas En consulta no está Aquí tampoco Para encontrarla Hay 983 habitaciones, harta, ¿no? Vale, estamos comidos Vale, creo que tenemos que ir a un cero a urgencias Yo creo que tenemos que ir a urgencias Porque es donde la habrán llevado ahora mismo Para que sepáis, esto es básicamente un hospital de niños Pequeños Donde hay, pues, gente ingresada Con bastantes, bastantes, bastantes problemas Por lo cual Nosotros tampoco queremos causar nada de En plan rollo Ni malo rollo Ni nada Entonces no vamos a grabar con la cámara Y vamos a hacerlo con el mayor respeto Simplemente para que lo sepáis De hecho vamos a intentar hablar con el hospital Porque muchos jugadores del Barça Por ejemplo Vienen aquí A hacer rollo de acciones De sorprender a los niños Y tal Y como ahora sale el cuarto libro Que ya sabéis El 13 de julio Pues a ver si podemos Pues venir A arreglarle un poco el día A los nenes De hecho nos hemos hecho unas cuantas fotos ya De los niños Porque tampoco los queríamos Sacar en el vlog Por privacidad Y ya está Simplemente eso Pues para que lo sepáis Y que vamos a ir con el mayor respeto posible Así que vamos a ver Donde y como está Ari Y vamos a ver Que es lo que pasa Alguien ha puesto Estar aquí en plan Apoyo a Ari A lo mejor alguien ha visto a Ari Mirad Mirad Al máximo Ari Cita No sé Al menos eso nos deja claro Que Ari está aquí Así que vamos a ver Donde está Vale para chicos Escucharme El hospital es gigante Así que Natalia Tú vente conmigo Y aquí Estarán a un lado Para otro lado Ari la iban a operar Justamente aquí En el bloque quirúrgico Así que vamos a ver Vale me acaban de dar justamente esta cosa Que me la acaban de poner Para entrar con Ari al quirófano Así que voy a intentar Grabar lo máximo que pueda Obviamente tampoco vamos a poner Justamente todo Y vamos a ver como ya es Bien 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 Así voy Tengo cubierto Con las pantuflas Justamente por aquí Con los zapatos Con el traje Creo que me falta justamente El gorrito Bueno pues ya estoy justamente vestido Y vamos a ver como está Ari Y vamos para dentro A ver que es lo que voy a hacer Un poco nerviosa La verdad no os lo voy a mentir Me voy a sentar Y vamos a ver que es lo que pasa A ver cuando me llaman Vale explico rápidamente Acabo de vestirme en una sala Totalmente diferente A donde está Ari Y ahora básicamente Tengo que entrar a la sala Donde está Ari La cosa es que no tengo ni idea Si me van a dejar entrar No me van a dejar entrar junto a ella Es que no tengo ni idea Así que voy a intentar corarle Como sea Para verla Y para revisar que está todo bien Y que va a ir todo super Y que ella obviamente Pues va a estar nerviosa Porque la van a tener que dormir Para operarle Sabéis O sea que después de la operación Va a estar en gran rollo fatal Entonces yo quiero estar junto a ella Para ver que está todo bien Y todas esas cosas Así que voy a intentar Corarme a la sala No sé si me van a dejar el móvil No tengo ni idea De absolutamente nada No sé si me van a dejar el móvil No sé si me van a dejar el móvil No sé si me van a dejar el móvil No sé si me van a dejar el móvil No sé si me van a dejar el móvil No sé si me van a dejar el móvil No sé si me van a dejar el móvil No sé si me van a dejar el móvil No sé si me van a dejar el móvil No sé si me van a dejar el móvil No sé si me van a dejar el móvil No sé si me van a dejar el móvil No sé si me van a dejar el móvil Me he colado en la maldita operación de Aria, o sea, he estado con Aria y la he estado yendo Según lo que me han dicho los médicos, no sé si lo podré poner todo o no lo podré poner todo Básicamente le han puesto a la anestesia, que es cuando yo estaba un poco flipando Ella me ha visto pero ya estaba un poco, estaba así y poco a poco iba haciendo en plan rayos Iba durmiendo más, 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 se ha puesto a llorar y todo Básicamente había cuatro doctores vestidos de azul, es decir, no iban justamente con este traje O sea, iban con otro diferente, que si está habiéndole cosas por aquí, por aquí, por allá, por ahí Y le estaban nombrando el lado izquierdo este de aquí justo Y no sé cuántas horas tenemos aquí, una de todos, tres, porque es un poquito grave y tal Así que por favor, ojalá que todo salga bien, por favor, ojalá todo salga bien Ahora, en unas cuantas horas, a ver si podéis ver a Aria en el vlog, así que quedarnos hasta el final Y vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que nos dicen los doctores Y ojalá todo salga bien, o sea, no hay falta de colar en la maldita operación de mi hija Es oscura, bien Ya me he quitado absolutamente todo y estoy esperando a que salga, a ver cómo sale También está saliendo Ahí viene, ahí viene, ahí viene Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien, así Vale, vamos a ver A ver, no nos vamos a sentar poquito un poco, ¿vale? Venga, estrés, a ver, la taza está aquí, piquita Echa una manita Un, dos, tres Así Bien ¿Qué tal? Uff, una vuelta en la habitación Sí Sí Bueno, es normal, esto se te va a ir pasando El otro me ha hecho, aaaaaah Vale, tal vez van a ver los médicos que son, justamente los médicos que ya había entrado para ver en la operación Y aria son, raseos, ¿eh? El qué? Los rafas Ahí me estaba escuchando todo y estaba como temblando y viendo todo porque yo he entrado y yo leía eso a pescar muerto tú te acuerdas de que estás llegando y aparte a partir de qué punto te has olvidado el doctor literalmente te ha dicho quieres porque había uno que te estaba en plan haciendo así en la mano y si quieres coger la mano y tú no fula de social que no podía estar cada vez está así y tiras durmiendo más más cada vez más cada vez más hasta que sí hombre ya pero hasta que sabes que yo me he colado en tu en la operación ¿no? ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Qué apelazo! He tenido un sueño traumático ¿eh? de verdad que tengo aún el olor de la mierda esa una especia me da igual me es que iba para médico profesional y para ya no 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 vale es como una atracción ¿sabes? no 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 puedo ir a los parque de atracciones a dormir para que ahogo con el ojo bueno ya estás mejor ¿estás viva? no no estás viva está malta ya está seca vamos a acabar el vídeo por aquí Ari ya os contaremos un poco más de detalle mañana seguramente ¿qué te han puesto? me han puesto eso ahí que sepas que ahí tienes una uja que te calles gigante de 35 centímetros vamos a dejar el blog justamente por aquí vamos a ver qué es lo que va a decir el doctor después de hacer otro hospital y seguramente pues Ari mañana no aparecía en el blog si estuviste aquí no lo sabemos aún y nada ya te vendremos a recoger o te abandonaremos aquí para siempre dejadme aquí que estén muy bien que chiles pues nada dale like suscríbete al canal apoyad mucho Ari y como siempre digo vive sí